vamos a comenzar a trabajar con la unidad número 4 tecnologías FIBER tema número 4 configuración de IP tablets el IP tablets viene a ser una configuración de FIBER que tiene Linux es un conjunto de paquetes que nos van a ayudar a trabajar ya no como proxy sino como FIBER pero no FIBER físico sino FIBER lógico por lo tanto serán un grupo de paquetes que vamos a tener que instalar y vamos a configurarlos para que puedan ser utilizados dentro del sistema operativo para lo cual obviamente requerimos como ya es sabido tener una máquina virtual tener el CD de instalación de la distribución en este caso es Debian para poder iniciar el trabajo de configuración ingresamos con nuestra cuenta de usuario ponemos nuestra contraseña cargamos el disco del producto vamos a aplicaciones, accesorios, terminal root ponemos nuestra contraseña y vamos a proceder en primer lugar a instalar el sistema operativo o disculpe los paquetes IP tablets para lo cual ponemos el comando aptjet vamos a buscar actualizaciones de internet y otra vez aptjet y install y ptables vamos a esperar que termine de instalar estos paquetes nos van a permitir hacer la configuración del FIBER entonces están procediendo a descargar de internet los paquetes entonces recuerden que el FIBER que hemos visto hasta la tarea número 3 de esta unidad eran FIBER físicos y lo que estamos viendo ahora son los FIBER lógicos estos FIBER se caracterizan por ser programas que nos van a permitir crear reglas de seguridad que nos van a permitir mejorar el nivel de seguridad del acceso a la información a diferencia de un FIBER de un proxy que solamente permite la entrada y salida de información mejora del ancho de banda y esas son las principales diferencias entre un proxy y un FIBER algunos paquetes de Linux pueden incluir ambas cosas en un solo paquete pueden ser FIBER y pueden ser este proxy pero acá estamos haciendo una demostración por cada una de estas cosas por separado entonces como podemos apreciar ya estamos este concluyendo prácticamente la instalación ya hemos concluido la instalación y ahora vamos a ver si podemos editar el registro ponemos nano etc ponemos el nombre IPTables IPTables .tes .rules y vamos a ver que acá está en blanco nosotros acá podemos ejecutar todas las directivas que nosotros querramos entonces este está listo para que nosotros podamos comenzar a escribir las directivas ahora vamos a verificar si el IPTables se ha sido instalado correctamente para lo cual ejecutamos el comando D, K .d, P, 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 K configuración del IPTables en la unidad 4 tecnología Fibon